Hola Iglesia, amados del Señor. Iniciamos felicitando a los intercesores de las Iglesias de Amistad de Puebla, Tlacomulco y Zacatlán, por la efectividad de sus oraciones. Cero, cero casos de COVID-19 en Zacatlán, y dos casos en Tlacomulco, conforme a las estadísticas que nos ha dado el gobierno federal. Y estos dos casos de Tlacomulco, mismos que oramos personalmente vía telefónica, juntamente con ustedes de la Iglesia de Tlacomulco, ¡ya están sanos! Ya se recuperaron. Por lo tanto, cero casos también. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Hay ahí una plataforma tremenda de oración que está generando un escudo sobre la ciudad de Tlacomulco y Zacatlán. ¡Felicidades Iglesia! ¡Sigamos en este camino! ¡Sigamos en este camino! Lo estamos y lo están haciendo muy bien. Recordamos que antes de la pandemia estábamos en un momento de crecimiento y de expansión muy interesante, teniendo cursos de crecimiento a través del Instituto Bíblico Hispana, formando líderes que pudieran cubrir las nuevas congregaciones que se abrieron y otras que se estaban planeando abrir este año. Pero ahora que regresemos a nuestras reuniones presenciales, tendremos que aprender, por las nuevas condiciones pandémicas, a ver cómo se come esto. Esto será como entrar a un nuevo restaurante y probar un platillo que nunca antes habíamos comido. Por decir, nos sirven cangrejo entero al vapor con hierbas finas. Y uno al ver ahí el plato y ver esas tenazas y ver ese cuerpecito, uno dice, ¿y cómo se come esto? No tengo ni la menor idea. Así son estos tiempos. Tiempos en donde vamos a tener que aprender a vivir y también aprender a cómo se hace iglesia. a reinventar la iglesia por estos tiempos de tribulación. Por eso nos dice la palabra en Mateo 24, 21 que habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea, esto es nuevo y hay que aprender a ver cómo se vive, a ver cómo se come. Número uno. Primero, hay que entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Si tú no lo ves, si tú no lo crees así, si tú estás en desacuerdo, pues no sé en qué planeta vives, pero esto es más que lógico, esto es más que evidente. Hasta el incrédulo sabe que estos tiempos son muy distintos. Tiempos de preparación. Tiempos de preparación. La prioridad es entonces prepararnos, prepararnos para este final de los tiempos. Por lo mismo, juntamente con el curso de homilética que estamos preparando para darlo regresando de ahí a la congregación, daremos también el curso de Apocalipsis, enfocado a tu preparación para estos últimos tiempos. Venga el Señor pronto o se tarde, ya debes de estar preparado y así podremos darle buenas cuentas al Señor por tu alma porque te encuentra en el momento justo de tu salvación. Segundo, tu fe en tiempos de pandemias y tribulaciones debe de ser fortalecida. Para ello vamos a enfocarnos a convertir tu fe doctrinal, esto es bíblica, en una fe sobrenatural. Fe sobrenatural que puede vencer los desafíos naturales. Vivir en Primera de Corintios 2, pues, y no en Primera de Corintios 3, ahí te dejo de tarea para que lo leas. Y además te vamos a agregar una plática que dimos meses atrás y que vamos a incluir como referencia a este video. Si nos damos cuenta, como dice Primera de Corintios 2, los versos 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En estos dos años, amada iglesia, hemos tratado de fundamentar tu fe, tu fe fundada en el poder de Dios y preparar a la iglesia para enfrentar estos retos. Contamos con más de 100 videos de sanidad y milagros de todo tipo que han ocurrido en nuestras reuniones durante estos dos años. Todos ellos enfocados a poder visualizar en la fe a un Dios vivo que está en medio de su iglesia y que sigue haciendo los prodigios que hizo cuando vino a la tierra, que mostraron que no es un Dios de solo letra, como lo presentaban los religiosos de esa época, sino de la manifestación del poder que daban fe de que Él era enviado de su Padre. Les invitamos, amados, a verlos en el canal de la Sinagoga del Espíritu Santo en YouTube. Tú puedes accesar ahí, inmediatamente empiezas a descargar todos estos testimonios. Es tiempo de aprender a llenarnos de una nueva unción, una unción poderosa que nos permita pasar por este desierto. Esta unción tiene que venir siendo las vestiduras del Espíritu Santo en nuestras vidas, empoderados, vivificados con el poder del Espíritu Santo que nos permita vencer todo ataque que venga a nuestras vidas, todo lo que estás enfrentando, todo lo que se presente contra tu vida, el COVID-19, el 20 o el 30, Alberto, hasta miles de virus y enfermedades extrañas, ataques o situaciones de hambre, de situaciones de enfrentar la misma condición nueva en la cual nos estamos preparando para vivir y además de enfrentar otros seres diabólicos que andan sueltos por este mundo porque debemos saber, amados, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de espíritus inmundos de maldad, para romper con toda obra de las tinieblas, para desarraigar de nuestras vidas todo aquello que está tratando de intimidarnos con ese temor que no proviene de Dios para que crezca una fe sobrenatural, una confianza absoluta en el Dios en que has confiado, que has puesto tu habitación, el único hacedor de prodigios, de milagros, Él no ha cortado su brazo para sanar, para liberar, para alimentar al pueblo que es suyo, Él está sobre tu vida. Tercero, preparar a nuestra siguiente generación para vivir en estos, aunque breves, pero sumamente intensos y peligrosamente atractivos para el pecado serán estos tiempos. de maldad, tiempos de violencia, tiempos de destrucción, tiempos de intimidación, tiempos donde la fe va a ser confrontada. Como dice Mateo 24, 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y también lo siguió afirmando en el versículo 10, la misma voz de Jesús. Al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, algunos cristianos no van a regresar a la mejor a nuestras congregaciones o a estarse reuniendo en nuestras iglesias porque se desaniman entre las diferentes vicisitudes que se les presentarán. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, lo sigue diciendo Mateo 24. Pero también Jesús agregó en el versículo 46, Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Son tiempos que tenemos que estar alertas, afirmados, entendidos de que él nos preparó para una hora como esta. Tiempos de la parábola del trigo y la cizaña. Esa parábola que en algún momento los discípulos le dijeron al señor vamos a arrancar la cizaña y él les dijo no, 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 no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y precisamente estamos en tiempos de cosecha, ya no de siembra. Entonces dice ese versículo, esa parábola Jesús dijo les diré a los cegadores recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esto es exactamente estos tiempos, tiempos en los que va a ser tiempos de definición, tiempos en el que el malo va a ser más malo y el bueno debe de seguir siendo bueno, el injusto hará injusticia pero el justo hará lo justo delante de Dios. En otro momento en Mateo 25 en el versículo 31 Jesús dice también que cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el Rey a los que están a su derecha vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido y reciban su herencia el reino preparado para ustedes hasta la creación del mundo por eso hoy es un tiempo de definición y queremos orar para que el Señor guarde tu vida y tu alma vamos a orar si Señor vivificanos si Señor empodéranos que sea tu Espíritu Santo envolviendo cada vida tu Espíritu Santo inyectando el aliento del cielo a todo nuestro ser para enfrentar cada vicisitud cada circunstancia en el poder del Espíritu en la fe del Hijo de Dios aquel que dijo no temas porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo Señor también oramos por aquellos que no te conocen y que oyeron este mensaje y han estado atentos de las pláticas que estamos dando te pido que a ellos también tu les des en sus corazones el deseo de entregárselos al Señor Jesús para que en estos tiempos difíciles y de tribulaciones donde no sabemos quien el día de mañana será tocado y posiblemente muera pueda tener la paz de que la muerte no es el último de los pasos del hombre sino está la resurrección la resurrección que nos diste Jesús al morir en la cruz y vencer en la muerte por tu santidad venciste al enemigo venciste el infierno venciste a la muerte por eso es que ya no tiene fuerza el aguijón de la muerte ya no golpea al que cree en ti por lo tanto yo los invito a que digan esta oración conmigo Señor Jesús yo te recibo en mi corazón y yo creo en que tú moriste en la cruz por mis pecados y hoy en estos tiempos tan difíciles yo entrego toda mi vida a ti creyendo que si aún muero tú tomarás mi vida y tú me llevarás a tu presencia y cenaré contigo y viviré contigo por la eternidad en el nombre de Jesús Amén 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 Amén